Estamos en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano para hacer un anuncio que tiene que ver con una actividad que va a tener lugar este viernes. Bueno, buenas tardes y como siempre gracias por difundir nuestras actividades. Y bueno, en el cierre ya de las actividades del mes de las bibliotecas y del mes de la educación, mañana tenemos la charla con Juan Caputo, donde va a presentar el libro Una noche en Montelén. Pero previo a la charla vamos a hacer entrega de los premios y las menciones a los chicos que participaron en el concurso literario Una noche en Montelén. Que estamos muy contentos porque superó nuestras expectativas, recibimos 55 trabajos en los cuales han participado más de 70 chicos. Una buena respuesta ha tenido. Muy buena respuesta, muy buena respuesta de las escuelas rurales y de las escuelas urbanas. La verdad que nos sorprendió porque teníamos un poco de miedo, pero bueno, logramos que los chicos leyeran y interpretaran las consignas y escribieran una historia. ¿Los ganadores se van a dar a conocer, digamos, este viernes? No, si me esperás un minuto te los doy a conocer, ya ahora te doy la lista. Pero sí, ya están los ganadores, ya saben quiénes son. Cacho, bueno, sobre la actividad de mañana, ¿qué nos podés adelantar y también para invitar a toda la gente? Bueno, lo mío va a estar centrado en lo que fue la concepción del cuento principal del libro, que es Una noche en Montelén. Voy a tratar de ir narrando los sucesivos hechos en los cuales se originó lo que hoy se llama Montelén y que empezó allá por el año 1772 y, bueno, que se desbarrancó en los últimos años y llegó al estado que está hoy. Sí, pero a eso se va sin conscribir mi charla, pero lo importante acá es el trabajo de los chicos. Yo, la verdad, yo quiero felicitar a la biblioteca, a la gente que trabaja, porque en días cuando se está poniendo en duda la capacidad de los chicos para la lectura, donde se está poniendo en duda su capacidad de interpretación de lo que leen, este trabajo que acaban de culminar demuestra que hay mucha, mucha iniciativa, mucha, mucha inteligencia, mucha inventiva. Los chicos tienen una inventiva extraordinaria. Tuve que leer los cuentos, por supuesto, y me impresionaron por la gran variedad de connotaciones que le dieron unos a otros y de interpretaciones que hicieron unos y otros sobre el cuento. Lo cual indica que es muy lindo este camino y esta iniciativa que tomó la biblioteca, que debiera ser apoyada incluso hasta por instituciones privadas, porque es un hecho, un acontecimiento cultural que va mucho más allá de esto. Es muy, muy importante. Alejandra, bueno, ahí tenemos. Entonces, hacemos un repasito rápido. ¿Quiénes han sido los ganadores o tuvieron menciones? Bueno, en realidad no hicimos ni primero ni segundo premio. Premiamos a cuatro chicos y mencionamos. Los premios son de Florencia del Pardo, de la escuela número 3 de Guarnes, Aquiles Villarreal, Lumila del Basto, de la escuela número 13 de Comodoro Pi, Emma Vila, de la escuela normal, o escuela 41, y Delfín Irigoitía, también de la escuela 41. Y las menciones son para Aucés Jubriel, Mastrangelo Santiago, Miller Kevin, de la escuela primaria número 6, Alma Cagliani, Carolina Casano, Martina Milaudo, de la escuela 41, Candela Cabrera, Santino Navarro, de la escuela 1, y Salgado Tiago, Rago Mateo, de la escuela número 6. Pero queremos aclarar también que han participado chicos de Máximo Fernández, chicos de la escuela número 9 de Rauch, chicos de Comodoro Pi. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes.